El cartero es para mí. Gracias. Así es que adiós y buenas noches. ¡Vámonos, bebé! ¡Un aplauso! ¡Ay, vida! Dime que no es cierto Que tú me haces hijo de esa carta ¡Ay, vida! Repetido al cielo Que nunca le dejé En mi soledad ¡Hombre! ¡Resiste y me muero! ¡No puedo! Dejarte de amar ¡Ay, vida! Dime que no es cierto Que tú me has escrito ¡Esa carta para mí! ¡Un aplauso! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Ya van cuatro que se lleva el río, ¿eh? ¡No puedo! ¡Ay, sí! Cuatro que se lleva el río ¡Sin ti me muero! ¿Él? ¿Él qué? ¿Él número uno? ¡No puedo! 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 ¡No puedo!